Vamos a seguir con la super competición. ¿Nos hacemos comienzo? ¿Por qué? Vamos a ponerlo aquí. Seis. Seis. Nos vamos a poner un soco de pilota. El sepate con pago. Barril. Parril. Y con páginas pequeñas. Y atas. Son espadas muy afiladas. Y pequeñas. Y... ¿Vocés está haciendo las aposas? Aquí. Ellos usan para cuando colocar una que tiene estos dos. O pilota. ¡Puera! Ah, muy bien. ¿Vocés quiere ver, gente? Sí, querido. Vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar el soco. En cuanto para tres, nos comenzamos. 1, 2, 3. Ya está bien. Ya está下一 vez. Luego, el soco. ¿Lice tiene este? ¡Tiene este! Ja... Olhe así. Era Seeing sie la未petirmina. ¡Vamos otra vez! 1, 2, 1, 2, 3. ¡Hac fasc Basic! Tottengo aquí conmigo! Lo hatıré como el rato No, pues si es suerte, no es Ya, vamos Ah, ah, ahora me toca el miedo Papá vas a perder Yo no voy a perder, no Papá está tu Papá es maluco Yo primero Papá, para Me toca ha 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 ahora me toca a mi 1, 2, 3 2 me toca a mi 1, 2, 3 y me parece un rabo es un de lado es un de lado de lado ahora me toca a mi 1, 2, 3 solta con papá ahora me toca a mi me toca a mi no quiero perder aquí ahora me toca a mi ahora me toca a mi me queda 1 me queda 1 me queda 1 ahí o aquí a ver a ver a ver he perdido y el miguel ganó sí a ver a ver a ver no 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 no